Bueno amigos creativos aquí estamos haciendo los marcos de una puerta bueno es tipo ventana pero es una puerta corrediza y a la vez el fijo es abatible para que puedan meter muebles en la vivienda donde va a ir, este es el marco y acá listo tenemos el otro marco que vamos a hacer y acá tenemos su marco, el grandote, ese es el marco son dos hojas, 1.67 por 2.4 de alto les comento una va a ser corrediza y la otra va a ser abatible para en caso de que quiera entrar algo grande puedan entrar puesto que quedan de 79 cada ventanita cada puerta es pequeña pero para acceso de diario está muy bien si requieren ya la abrirían más grande bueno y aquí les voy a comentar que los tips que les doy, los consejos esto ya lo hemos hecho pero el consejo de hoy es de que teniendo su cortadora ya bien adaptada para cortes 45 exacto, o sea lo que es un corte es exacto y este, le digo que yo les dejo un pequeño una pequeña abertura del lado de adentro pero del lado de afuera nada, para que no aumenten las medidas vean el corte que tenemos aquí está muy muy exacto todos están así los cuatro vean entonces aquí el tip es de que mientras siempre empiecen con calidad su trabajo va a quedar con calidad y les facilita las cosas porque para soldar es muy fácil aquí estas puertas son en calibre 20 yo meto calibre 20 cuando meto T plana en 20 igual que es cuadriculada porque las aristas son más tienen mejor esquina están más escuadra y se ve mejor el trabajo cuando metemos la T se ve muy bien esta lo van a ir viendo el proceso que hago y la idea es que estas ventanas parezcan como son de aluminio por eso meto calibre 20 para que se facilite el soldado de esto pues que hacemos cortes exactos muy exactos aquí ya tenemos los dos marcos como ven ya le estoy poniendo T que es perfil 103 este es el perfil 103 que le llamamos T plana este para ventana abatible pues T de caja como referencia corta aquí en las ventanas para corrediza usamos T plana la mayoría ya usamos T plana porque ya no se ocupa mucho la ventana abatible chambrana de caja o T de caja si lo piden pero ya no es muy común se trabaja más este 103 que es la T plana y aquí hicimos marcos de P100 el P100 es el marco que tiene una pulgada de ancho P150 tiene pulgada y media P200 dos pulgadas en este aquí en esto miden 4 centímetros que es pulgada y media aproximadamente en el canto del empeine de todos los perfiles la mayoría de perfiles es lo que nos da y aquí en la clave del perfil es lo que te va a dar el ancho P100 una pulgada P150 pulgada y media P200 y así hasta 4 pulgadas que es el P400 y ahorita ocupamos el P100 para marcos de estas puertas corredizas como dato y la idea de esta puerta es que son dos hojas de aproximadamente unos 60 de ancho toda la ventana es una ventana pero va a servir de puerta entonces puede ser puerta corrediza pero la ventaja de esto es que la puerta corrediza también va a tener una hoja abatible o sea el fijo va a quedar abatible para que lo abran y metan muebles grandes y la puerta de corrediza pues con las carretillas se va a poder desmontar y podrán meter sala comedor muebles grandes sin problema y cuando no se ocupe para abrir las dos puertas la puerta abatible va a quedar fija como si fuera el fijo y la más vamos a usar de servicio la puerta corrediza aquí amigos creativos vamos a dividir tres tres divisiones para cuatro espacios siempre que yo así siempre le digo a mi ayudante o a quien está aquí conmigo trabajando ¿cuántos espacios vamos a necesitar? cinco cuatro tres siempre para cuatro espacios tres divisiones para cinco espacios cuatro divisiones para tres divisiones son dos espacios ahora aquí lo que vamos a hacer es aquí yo tengo que dividir cuatro espacios tengo tres divisiones de ciento tres de T plana entonces lo que hago yo para hacer para dividir estos espacios exactos mido la medida que tenemos de larga y aquí tenemos dos y medio de empeine de cada peinazo son dos y medio esto de aquí es lo que voy a dividir porque es lo que va no lo de atrás porque esto es lo que divide lo del vidrio de este espacio a esta lista de aquí va a ser lo del vidrio entonces lo que descuento son estos son siete y medio que le descuento a mi medida total si fueran cuatro atravesaños descontaría diez centímetros si fueran cinco desconto doce centímetros y medio pero como son tres piezas una, dos, tres tres divisiones para cuatro espacios lo que voy a hacer es descontar siete y medio a mi medida total de esta arista a la arista de acá entonces tenemos si un ejemplo tenemos un metro entonces le quito siete punto cinco sería noventa y dos punto cinco esos noventa y dos punto cinco los divido entre cuatro espacios porque son tres divisiones pero cuatro espacios lo que me herde en esa división es lo que voy a dejar de esta arista a esta arista por ejemplo aquí ahorita me dio la división treinta y cuatro cinco es lo que voy a dejar de esta arista a esta lista y me tienen que dar cuatro espacios exactos de hecho pueden trazarlos antes con la escuadra pueden trazar de aquí a este punto treinta y cuatro cinco marcan con la escuadra una raya después de ahí marcan dos y medio para lo que es el peinazo de ciento tres treinta y cuatro cinco dos y medio treinta y cuatro cinco dos y medio y treinta y cuatro cinco y nos tiene que dar el resultado es el ancho total de nuestro claro le quitamos siete y medio porque son tres peinazos y lo que es sobre lo vamos a dividir entre tres y esto es el resultado de lo que nos va a dar aquí en medio aquí ya tengo la puerta lista para pintar el puesto de tablero de lámina lisa abajo para la salpicadura de agua y lo que tiene esta puerta en especial que es multiservicio porque es corrediza es una puerta corrediza bueno es ventana pero hace la puerta de servicio como puerta corrediza y a la vez es puerta abatible aquí están las bisagras ahí tiene sus bisagras la puerta y tiene un pasador aquí abajo y otro pasador chiquito acá arriba este siempre va a estar fijo como lo que es en una ventana corrediza que lleva fijo y lleva su su parte este corrediza pero aquí lo que van a hacer si tiene 70 centímetros 75 centímetros de claro de entrada es unos 60 de ancho en total pero quedó aproximadamente 75 centímetros de claro para pasar entonces aquí lo que lo que pasaría es que aquí los muebles no pasan y es puerta principal una sala un comedor el ropero refrigerador una lavadora pues no pasarían aquí pero precisamente por eso tenemos esta parte fija abatible y es cuestión de quitar las carretillas con los tornillos que tiene arriba para poder quitar la corrediza y pueden meter muebles grandes tenemos ya en sí te quedarían unos 50 de claro de entrada esta es la diferencia de esta ventana a otras y pues aquí se las muestro los detalles que quedaron por ejemplo aquí el riel es un riel y le meto un P100 que es el que si se dan cuenta aquí tapa la luz que queda entre la holgura del riel 1400 y el P100 aquí esta ceja es la que tapa la luz hacia adentro y este este es el riel 1400 P100 R300 P100 103 que es la T plana y la minaliza es lo que ocupamos aquí aquí esta es la guía que hace que la puerta es la que guía la corrediza abajo y aquí recibe nada más esta cuando tú cierras ya con tu chapa ahí queda segura la puerta esa es la guía y el tope de la guía de atrás pues es la puerta aquí es el tope para que dé el ancho de guía y corra bien la puerta es la puerta de atrás y su tolerancia que le dejamos para rastre así quedaría esta puerta puerta ventana corrediza multiservicios porque da el servicio de corrediza y abatible y ahí quedó la puerta puerta ventana corrediza con fijo abatible ahí les vuelvo a mostrar esta es corrediza y esta de acá tiene su pasador un pasador arriba y sus bisagras para que sea abatible para cuando quieran meter muebles abra todo el ancho de las dos piezas y ahí quedó amigos creativos si les gusta mi canal suscríbanse compartan mis videos y den a la campanita para que les notifique cuando suba el próximo video un saludo un saludo que les notificaciones sonrícoles 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 Gracias.